Luego de 25 años ininterrumpidos en escena, llega Acapulco, El Gorila. La obra de teatro que ha cambiado la vida de miles de personas. Con el maestro de la actuación, Humberto Dupeyron. Sábado 22 de noviembre, 19 horas en Forum de Mundo Imperial. Boletos a la venta en taquillas y en Ticketmaster. Lo recaudado será donado íntegramente a Grupo Reto.